Más de tu presencia, quiero más. Estoy contenta de invitarlos el próximo jueves a las 8 de la noche, compartiendo la visión edición especial sale al aire y nos vamos virtualmente por la vía de Skype a West Palm Beach, Florida y ahí nos encontramos con el salmista Omar Salas. Así es amigos, vamos a tener esta hermosa entrevista que usted no se va a querer perder. Vamos a estar compartiendo sobre mi nueva canción, Quiero Más y muchas otras. Este tiempo requiere que busquemos más del Señor, más conocimiento, más sabiduría, más inteligencia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que hay tanto disponible del Señor como tú quieras tener. Así que no te pierdas esta entrevista, va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahí nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!